En este video, vamos a ver casas de, un peso versus casas de cien mil pesos. Empezando por esta casa de, un peso. Este video es demasiado simple. Consiste en ir pasando de casas de un peso, hasta casa de cien mil pesos un ejemplo. Primero será la casa de un peso, luego la casa de cien mil pesos, y así consecutivamente. Bueno empecemos. ¿Qué casa más fea we xd? Literalmente, pero esto no es nada comparado, a lo que vamos a ver después de esta casa. ¿Qué casas nos esperarán chicos? Aquí un cuarto medio jodido. ¿Xd? No ma, la pared está rota. Ja ja ja, ¿qué casa tan asquerosa? Estoy de acuerdo con Santi. Bueno, vámonos de aquí, a la casa de diez mil pesos. Y ya estamos en la casa de diez mil pesos. Guau, esta casa es muy moderna, si es bonita esta casa. Guau. A la bestia, en esta casa si me quedo, la otra no xd. Me llamas mientras te vistes mal, llámate y caminas, me llamas. Verdaderamente esta casa está muy buena. De hecho si ya es. Bonitos cuartos. Y ya estamos en la casa de cincuenta mil pesos. A la bestia, que casota. Guau, está muy bonito. Toda la casa está re bonita. Vámonos a la última casa. Y ya estamos en la casa de cien mil. Y ya estamos en la casa de cincuenta mil. Y ya estamos en la casa de cincuenta mil? Y ya estamos en la casa. Y bueno, este fue el video, espero que les haya gustado, adiós chicos.